Esta noche, mueve fútbol permitido. ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien, güey! 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 Un saludo a Fútbol permitido y sobre todo a los jugadores por ahí. Un saludo a Fútbol towards Cárdenes! Y esté muy de centro. Un saludo. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está Zapata? ¿Dónde está Zapata? ¿Dónde está Zapató? ¿Dónde está Zapata? ¿Dónde está Zapata? ¿Dónde está Zapata? ¿Dónde está Zapata? ¿Estás ahí? ¿Estás para ayudar? ¡Ayuda! ¿Quién está para ayudar? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Estás esperando que le vayas al ataque este? ¡Vale! Pero a vos le vas a meter un gol, tranquilo ¡Tranqueta! ¡Va, me interrumpió la frente de la espalda! ¡Va, se lo hiciste a Abonato! ¡Oh! ¡Azzi Romato! ¡Penoso para Abato! ¡Qué buena! ¡Adomino, Matos! Nos entendemos muy bien, nos llevamos muy bien, y lo principal que ninguno de los dos es Egoísta, ¿no? Se viene ahora el AUSA, ¡el AUSA está, el AUSA está! No fue el equipo de siempre, tuvo un mal partido, nos tocó perder y perdimos bien. Y para ahí la tira me la tocó. Él jugaba muy bien, desde el primer minuto hasta el último. Eso le hueva la pelota, y para mí no tiene una sensación porque volvió. La pelota era nosotros y quería Ortigosa, quería que se la demos, se armó un quilombito ahí. Muchas veces si el fútbol se empareja para abajo es porque es tanto lo que hay en juego cuando se pierde que cada vez se propone menos. Tizano, Montenegro, ¡Montenegro! ¿Están para pelear, están para que el equipo se solidifique? Siempre, siempre vamos a pelear, siempre. Siempre tú decías, que te amabas, que era tu vida. Yo te amo todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Dejame mandarle un beso a mi hija Emma que me dijo que iba a ser un gol. ¡Montenegro! ¡Montenegro! Muy buenas noches para todos. Corre la séptima fecha del Campeonato Argentino. Y aquí estamos nosotros, señor Alejandro Bappo, con fútbol permitido. ¿Cómo le va? Muy bien, qué apertura. Es extraordinaria la apertura. Tiene todos los títulos que usted va a empezar a dar. Es una de las mejores cosas del programa para la apertura. Sin lugar a dudas, tenemos todo compactado. Y ahora lo vamos a empezar a desglosar. Ganó Boca, que se recuperó. Quedó a dos puntos del líder, que ahora es uno nuevo. El único líder del campeonato que es Nules, que le ganó a Olimpo 2 a 1 y recuperó la punta del campeonato. Y nos vamos a meter de lleno en el partido que usted acababa de ver por esta pantalla, por la TV pública. Arsenal era local ante River Plate. El equipo de Sarandí, el único invicto del campeonato. Un Arsenal que, si ganaba, iba a quedar puntero en solitario. Y River Plate, que venía de ganar la fecha pasada y que necesitaba sumar para no alejarse del pelotón de los que están más arriba. Jugada polémica, que vamos a debatir y que vamos a analizar en el gol de Arsenal. Algunos dicen que fue fuera de juego, otros dicen que no. El resultado fue 1 a 1 y lo vemos. La salida de River a la cancha es el partido que veíamos hace unos minutos, que finalizó hace unos minutos. Comenzaba un primer tiempo donde River intentaba adueñarse del protagonismo. Buen rebate de Carbonero, el ex jugador de Arsenal, que tuvo un excelente primer tiempo. Después fue de mayor a menor, ¿no? Que bajó en cuanto a rendimiento en la segunda parte. Y River proponía esto. Miren, desbordes por derecha, otra llegada más. Y el gol de Mercado que aparece, Javier, en posición de 9. Un delantero más. Rara ubicación por ese momento del partido y en esa jugada. Pero tiene gol Mercado. No es el primero que hace. No, pero ¿dónde está parado? De cabeza y llegando también. Los primeros 15 o 20 minutos desde el primer tiempo fueron los mejores de River. Con mucha movilidad, sobre todo de la mano de Lanzini. Después se fue cayendo. Después se fue enamorando del gol, del triunfo. Y fue jugando a defender nada más. Un poquito de teo y esto tal vez es lo mejor. El desborde, la llegada de Lanzini. Era el 2 a 0 y el palo dijo que no, ¿eh? Y también River abusó de la pierna fuerte. Cuatro molestados en la primera parte y varios al filo de la roja. Se dieron duro en la primera parte. Que además el campo de juego ayudaba a... No ayudaba, pero permitía que en alguna jugada se iban un poquito más de lo debido porque el césped así lo llevaba, ¿no? Había que levantar la piernita y por el contrario ponía más de lo debido. Las tarjetas mostraban preocupación en los técnicos porque cualquier falta. Por ejemplo, el caso de Maidana, podía dejar a River con 10, cosa que no sucedió pero que tranquilamente se podía haber dado. Varias jugadas polémicas fueron ahí, si había falta o no. Acá combinan otra vez bien Teo y Lanzini. River fue más en la primera parte. Después, como decía, empezó a jugar y a cuidar ese triunfo parcial. Esta chance que tenía a los 16 Teo Gutiérrez con Campestrini. Llega incómodo, no lo puede rematar bien. Y esta es la discusión, ¿no? Este es el gol del empate, exactamente. Furch, que define muy bien, Julio Furch. Ahora, en la jugada previa, esta es la gran discusión de la fecha. Hay posición adelantada, miren cuando parte el pase, o cuando... Re es un disparo, no es un pase, ¿no? Es un disparo al arco, rebota en un hombre de River y cae en la posición del hombre de Arsenal. No hay pifia. Muy bien. No hay pifia. No hay pifia. Hay rebote. Todo siempre lo mismo. Todo el reclamo de Ramón, de siempre. Esto lo vamos a escuchar toda la semana, el reclamo de Ramón. Y sí. Ahora, la pregunta es, acá vemos la última chance, un agarrón también el primer tiempo de un hombre de River a un hombre de Arsenal que fue un penal clarísimo que no cobró el árbitro. Esto fue mano. Parece mano de Simeone, no parece penal después, en el cruce posterior. Un penal que no le cobraron al Arsenal clarísimo. ¿Vamos a la jugada? Estamos... En realidad nos quedamos callados mientras observábamos el compacto, pero todos queremos debatir esta posición adelantada, que para la mayoría fue posición adelantada. Se han cambiado algunas reglas del OPSAL. Por eso entramos en duda. Porque es una disposición FIFA que ya se ha implementado y que nos lleva a la confusión. Por eso estamos con un hombre que entiende de esto, que es el señor Ángel Sánchez. Es un compañero. Ahora está de este lado. Está del lado de las cámaras y del análisis. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Ángel, veías la jugada. Ahora las vamos a repetir para que la analices y nos cuentes cómo es reglamentariamente esta situación. Sí, en esta jugada en especial no hay ninguna modificación a las reglas. La regla lo único que ha modificado es lo que tiene que ver con un rechazo direccionado, que tiene que ver con alguien que tiene intención de jugar la pelota y la juega en forma equivocada y por lo tanto habilita. Acá es un rebote, un rebote. Si la pelota hubiera ingresado directamente en el arco es gol, pero como la pelota rebota en un jugador de River y va hacia un jugador que está en el momento que el jugador impacta la pelota adelantado, es posición adelantada. Es una de las tres situaciones que la regla valora que habla de sacar ventaja de su posición. Exacto. Antes era... Ángel Helio, buenas noches. Buenas noches. Digamos, se activa la posición de Furch en el momento que se produce el rebote. Ahora, con relación a la antigua regla y a la modificación, si el jugador de River se desliza, esto no sucedió, pero si el jugador de River se desliza y equivocadamente entrega el pase a Furch, ¿no es offside? No, si el jugador rechaza la pelota de forma intencionada y equivoca el rechazo, la dirección hacia donde va la pelota, ahora habilita... La jugada de Tigre del otro día. La famosa jugada de Colón San Lorenzo, el caso de Ababa, digamos. Se había modificado en el 98 y ahora se volvió a rectificar, y vuelve a ser como era antes, ¿no? En ese tipo de situaciones se habilitaba y a partir de ese momento, a partir de esa modificación, se vuelve a habilitar. Pero esto es una situación absolutamente distinta. Hay un rebote no intencional en el jugador, producto que el jugador va a cruzarse, por lo tanto, no habilita y el jugador de Cucho estaba adelantado. Ángel, ¿cómo te va? Un abrazo. Acá para que quede claro, no hay ninguna nueva regla. Esta regla es antigua. Nada se ha modificado. Nada se ha modificado. O sea, que debió haberse cobrado posición adelantada. Sí, sí. O sea, que fue mal convalidado el gol. O sea, lo que vamos a escuchar ahora... Tenemos un móvil en Sarandí, donde seguramente vamos a escuchar a Ramón Díaz una vez más ofuscado con el arbitraje. Diciendo que le pasa todos los domingos. Bueno, pero esta vez tiene razón. Y la posición adelantada es clara. No es una posición adelantada que... Eso está bien, pero agradezcámosle... A un segundo que está Ángel en línea. Ángel Branca, por favor. Gracias. Ángel Sánchez, mil gracias por aclararnos esto a todos. Un saludo para todos. Besos a Ángel Sánchez, un gran compañero de trabajo. Branca Teli está haciendo... Yo lo único que dije que... No, pero basta esto de que los árbitros River no ganan. Que jueguen al fútbol y a ganar. No, nadie dijo eso. Pero esta vez... Pero los árbitros perjudican a River. No, fue muy fina. Fue el disparo, rechazó... ¿Dónde fue fina? ¿Por qué no nos centramos en cómo jugar River? Son siete partidos seguidos en que un equipo es perjudicado. Por favor. Lo mostramos el campeonato pasado con San Martín y San Juan. Cuando él lo mostró. Fueron varios partidos seguidos cuando fue San Martín y San Juan. Se mostró... Acá nos mostramos la sucesión de errores. Después de eso, se revirtió. ¿Y el penal a Arsenal que no le dieron? Hay una tabla moral que nosotros mostramos en el campeonato pasado. Javi. Disculpame. ¿El penal a Arsenal que no le dieron? ¿A cuál consiguió ese? Un penal. Un agarrón en el área y le estira la camiseta a un metro cuarenta. Era penal para Arsenal. También eso beneficia a River. ¿Lo vimos? El arbitraje es malo. No hay algo intencional contra River. Los árbitros tal vez son malos. Los árbitros se equivocan para los dos lados. Cuando se equivocan siempre para el mismo equipo, lo hace perder muchos puntos ese día. Pero pará, pará, pará. En la tabla moral que nosotros mostramos. ¿Por qué decís que hay una campaña? Que dirija turnes. Yo no puedo decir que hay una campaña. Yo no digo que hay una campaña contra River. Tampoco puedo decir que contra San Martín y San Juan, el campeonato pasado, hubo una campaña. Por eso. Lo que puedo decir que son una sucesión de errores consecutivos contra el mismo equipo. O sea, hay una campaña. Hay una campaña. ¿Puede ser una casualidad? Vos podés hablar de una campaña. Podés hablar de una casualidad. Ahora. Ahora, si Ramón hoy está ofuscado, no tiene derecho a estar ofuscado. Porque hay fallos que vos decís, mirá, si nosotros lo tenemos que detectar porque lo vimos en cámara lenta y todo, imagínense, pobre, el juez de línea. Pero para ustedes, ¿este era dudoso? Yo estuve... Pregunto. No, no, no. Todos tuvieron dudas, muchachos. Lo discutimos bien ahora. En la cancha. Yo necesité que congelaran para ver que Furche estaba inclinado en posición de atrás. Hubo que congelar. Ok. Si no congelaban, si no se hacía... ¿Podés congelar? ¿Podés poner la parte donde se congela y donde está trazada la línea? Porque eso es... La jugada rápida, no lo tratás. Nosotros lo podemos hacer lograr 20 minutos congelado y todos decimos, che, es ostensible. Estaba adelantadísimo. Lo más claro. Eso dura, eso dura. Medio segundo. No, Elio. No. Medio segundo. Porque Furche está siempre adelantado. Entonces el línea lo ve siempre adelantado. No es un... No son dos jugadores que se cruzan. Entonces ahí sí hay complicación. Cuando el delantero está siempre adelantado en línea que tiene muchos años, que tiene muchas experiencias, sabe. Siempre está adelantado. Siempre está adelantado. Hay un jugador que está en posición... Mirá, mirá el movimiento del central. ¿Quién es? El movimiento del central. El línea está mirando siempre al último jugador de la defensa. No, ahí, claro. Mirá la posición de línea. Mirá dónde está el línea. El línea ve en perspectiva... No, el línea está a la altura del área 18. Sí. El línea está a la altura del área 18. Perfectamente ve al zaguero, al primer zaguero central de River. Mirá dónde está el línea. Está mal ubicado el línea. El línea está... Bueno, pero la jugada... Es un remate al arco. No está mal ubicado. Vos no podés estar exactamente en donde está... Está perfecto, no. Exacto. Vos no podés estar... Vos podés estar exactamente donde se congela. Está un poquito más atrás la perspectiva. Todavía le indica más para mí que Furch está adelantado. Igual, al revés. Ahora, no podemos quedar con los finos de... Para mí está claramente adelantado y el línea no puede perderlo. Sino que tenemos que tomar la sucesión. Yo creo que Ramón Díaz va a protestar toda la semana. Lo viene protestando y tiene razón en reclamar. River tiene una campaña muy mala. Puede ser que nada más no esté jugando bien. Pero también los resultados hacen que los equipos mejoren. No es lo mismo triunfo tras triunfo ir armando un equipo que después de derrotas y empates. Yo creo que si a River, si tomamos una tabla moral que hemos hecho en el programa, vemos que River es el equipo más perjudicado del torneo. Es una apreciación. Tenemos la tabla moral. ¿La hizo usted o se la hicieron los muchachos? Los muchachos de producción que son mucho más eficientes. Me sorprende al aire divertido. Por favor, quiero la explicación. ¿River estaría puntero según la tabla moral? No, no. No, no. No es puntero. Es el equipo más perjudicado. Sí. ¿Belgrano con River? Sí. Y Belgrano. Recordemos que Belgrano con Boca, aquel famoso primer partido y después ha tenido varios fallos en contra también Belgrano. No es solamente River. No nos quedemos en River. Lo hablamos también con San Martín y San Juan, el campeonato pasado. Lo recuerdo. No es por River. Por los fallos perdió 6 puntos. Es lo que dice. Puntos perdió 6. Si esos 6 puntos se los sumamos a River sería el puntero del campeonato. Eso querés decir. Exacto. Sí, es verdad. Hoy River con este empate está a 6 puntos de Neuls, que es el único puntero. Son esos 6 puntos perdidos por los árbitros según dice Doberti. No lo digo yo en la producción, pero además podemos jugar partido por tras partido. Si querés lo podemos ver. Igual me parece. Ahora yo quiero hacer, ya lo vamos a ver. La pregunta es, estamos de acuerdo en que el gol fue mal convalidado. Ya está. Muy fino. Ahora, Brangatelli decía, pero River juega mal. ¿Jugó mal River? No, no sé si jugó mal hoy, eh. River juega mal. River juega mal. Primero 20. Yo quiero hablar de esto. Digo, aplicar el juego del fútbol con lo rico que es y con lo bello que es, a través de fallos arbitrales, es como ir a Roma o a París y hablar de los charcos que hay en la calle. Es fijarse en nimiedades, en realidad, porque lo que importa del juego es la sustancia del juego. El error arbitral va a existir siempre. Y ya. ¿Y cómo juega el juego de River hoy? Para mí River jugó bien en el primer tiempo, no tan bien en el segundo. Brangatelli. Vamos, tenemos un móvil. Ah, bueno, vamos. Tenemos con Fernando Zapio el móvil en Sarandí, porque el partido terminó hace minutos y todavía se está discutiendo. Terminaron uno a uno. Fernando, te saludamos desde Fútbol Permitido. Hola, Alejandro. Buenas noches. Yo los saludo a vos, a Alina y a la mesa desde aquí, desde Sarandí, desde un vestuario de River que terminó muy caliente con el arbitraje de Juan Pablo Pompey. Y como bien decían ustedes, los estaba escuchando con el gol que le dieron a Julio Furch, que estaba en posición adelantada. El juez Braylovsky fue quien convalidó el gol. Y están haciendo una fuerte autocrítica desde River. Pero lo que marcan es una seguidilla de errores en contra de River. Recordemos contra Gimnasia de Grima de la Plata, que le cobran el penal a Maidana. Luego contra Colón de Santa Fe. Aquella mano de Oscar Carnielo en el último partido contra San Lorenzo de visitante. Aquel remate de Bufarini que contuvo Barovero y lo hicieron repetir. Y hoy esta noche toca este gol en offside que convalidaron. Es por eso que desde Ramón Díaz y también los jugadores decidieron no hablar, no dar declaraciones en caliente porque consideran que fueron perjudicados y que vienen siéndolo con el correr del campeonato. Esto nos lo marcaban en la semana y nos lo repiten ahora. Así que River no va a hablar. Van a salir en unos minutos más desde el vestuario que continúa cerrado. Y mañana por la mañana a las 11 de la mañana en Ezeiza Ramón Díaz citó a la prensa para hacer un descargo de lo que fue el arbitraje de hoy. Va a hacer Ramón lo mismo que hizo la otra vez. Prefiere no hablar en caliente. No digo en el partido con tiro porque ahí ganaron 3-0. Pero si no lo encuentro anterior, prefirió no hablar y hablar después. Un River... Sí, pero te marco, Alina. Perdón. Esta es una decisión que Ramón Díaz va a adoptar a partir de ahora, nos decía recién Marcelo Nazarala. ¿Es que está enojado o siempre? No, no. Lo va a adoptar para todo el campeonato. A raíz de los fallos arbitrales y a raíz de alguna que otra cosa que molestó de parte de algunos extras, Ramón Díaz decidió no hablar a partir de ahora y en lo que reste del campeonato. ¿Y los jugadores van a hablar? Fernando, ¿los jugadores van a hablar? No, no. Tampoco va a hablar ningún jugador. No, no. Han decidido no hablar ninguno y sí hacerlo mañana. Además, River ahora entre semana viaja a Ecuador porque juega con la Liga de Loja el día jueves por la Copa Sudamericana. ¿Sabés cuándo está emprendiendo ese viaje? ¿Va a ser un vuelo charter finalmente? Es un viaje larguísimo. Sí, va a ser un vuelo larguísimo. Va a emprender el día martes el viaje, va a hacer escala en Guayaquil y luego de ahí sí va a tomar el charter. Va a ir en línea a Guayaquil y luego una vez allí el mismo día van a emprender el viaje en charter, como bien decís Salina, hacia Loja. Perfecto. Bueno, Fernando, la prioridad es tuya, allí en Sarandí. Nosotros continuamos, pero ante cualquier novedad estás al aire vos, por supuesto. Gracias. Perfecto, aquí estaremos. Muy bien, Fernando Sapio. Bueno, va a ser la modalidad, parece, de Ramón Díaz. Para manifestar el enojo por el silencio. Para responder, los árbitros perjudican a River, a mí me parece que no. Es decir, no hay una decisión de cúpula. Claro, no, no, pero viste, perdón, ¿los árbitros perjudican a River? No. Dice la producción. Bueno. Mi respuesta, mi respuesta. Mi respuesta es no. Sí, sí, no es voluntariamente. Mi respuesta es no, naturalmente, obviamente. Sí, la respuesta es sí. Lo que no es voluntariamente. Ahí va. Lo que no podemos afirmar es que voluntariamente lo hacen bien. Tienen la misma cantidad, poné la tabla, perdón. Poné la tabla moral, 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 dirá, se me la gauchada. A Newell también lo perjudicaron. Fíjense en contra, cinco igual que Belgrano, entonces habría que poner, ¿los árbitros perjudican a Belgrano? Pará, mirá. Cuatro contra Racing. Racing está último y juega como juega por culpa de los árbitros. Quilmes, cuatro en contra. Entonces, ¿los árbitros perjudican al equipo de bigotón? En todos casos, la respuesta es sí. Lo que no es, es voluntariamente. Bueno, querés tener razón vos, Elio, tenés la voz, listo. Tenés la voz. Tenés la voz. Ahora, nadie dice que es voluntario. No, Doberti insinúa que son varios partidos sucesivos y que... Yo no digo que son voluntarios, tampoco puedo decir que no son voluntarios. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Tampoco sé que... A ver, lo mismo dije con San Martín y San Juan, que el Elio también insinuó lo mismo. Y me... ¿Cómo? Vos siempre creés que no. Por supuesto. Que los árbitros no se equivocan. Pará. No, que se equivocan, se equivocan. Los árbitros... San Martín y San Juan terminó... ...más honestos del país. San Martín y San Juan terminó. Está bien. Yo creo que hay bastante honestidad. Por ejemplo, no hay honestidad intelectual como no la tuvo Laverni con el caso de... Que ya vamos a ver seguramente. Laverni con el caso de Noir, que se hizo el gil, me guardaba la tarjeta porque el jugador estaba lesionado. Después se evitó un problema y a Noir lo cambió el medio sabiendo que lo iba a echar. Pero al margen de eso, que una honestidad intelectual no es lo mismo que cobrar por perjudicar. No es lo mismo. Tiene que ver con... Vos que sabés lo que estás haciendo. Con eso tiene que ver. Pero por otro lado, yo no creo. Porque a San Martín y San Juan, por ejemplo, después del informe de Elio, no pararon de beneficiarlo. Le dieron una mano con Meclano de Córdoba. Le dieron una mano con Ibe. ¿Estás dando el razonamiento? No. Lo que estoy diciendo... Veante el informe. Lo que estoy diciendo, lo que trato de que entiendas, es que a veces te toca a favor. Y a veces te toca en contra. ¿Qué casualidad? Es un informe denunciándolo y te empiezan a tocar a favor. ¿Pero vos te pensás que por el informe de Elio empezaron a cobrar a favor? Por favor. No, no. El informe de Elio vino a propósito que el presidente de San Martín... El presidente de San Juan fue quien denunció eso. Es todo tibio, sí. Perdón, Elio. Explícalo, explícalo y contalo vos. No, no, no. Yo... Te cedo, te cedo. El presidente de San Martín y San Juan fue quien denunció una campaña sistemática contra su equipo. Elio mostró... Se hizo eco de esa denuncia y mostró los fallos contra San Martín y San Juan. Lo que no hicimos fue preguntarnos por qué el presidente de San Martín y San Juan se toma la molestia de señalar semejante cuestión. Y lo que hizo la producción fue sistemáticamente elaborar. Lo que no hiciste fue marcar a favor. Que yo creo, creo a esta altura, para sostener, y le digo a los productores, para sostener eso, los árbitros perjudican a River, hay que hacer una seguidilla. Ahora, junto con el de River, hay que hacer aquellos cuatro en contra de Belgrano o cinco, cuatro en contra de Quilmes, como para equilibrar los tantos. No es algo en contra de River. Hay fallos que en este caso perjudican a River, como perjudican a Belgrano, como perjudican a Boca, perjudican a Racing, por ejemplo, a San Lorenzo. Hay un nivel o hay errores gravísimos de los árbitros en general. Bueno, en general, bueno, para Ramón Díaz es gravísimo. Acá influye en el resultado, perdón. Grave la Verdi, adrede, evitándose una tarjeta roja para no ir, como hizo ayer. Eso es grave, que sea adrede. Si vos te equivocaron un penal, no es grave. Ahora, si Ramón ahora está caliente, como decía Fernando Sapio, y tiene derecho de estar caliente o no, vos no estarías enojado. Si vos te perjudicaran todos los domingos, estarías caliente, claramente. Y si le pasa a otro, también tiene motivos. No, ¿sabés qué creo yo? El Chavo hacía referencia a la cuestión de la honestidad intelectual. A mí me parece que es más sencillo enojarse que hablar, que mirar hacia adentro sobre el juego de River. Es mucho más fácil señalar, es mucho más fácil apuntar a los árbitros, y decir, estamos en el lugar que estamos porque los tipos se equivocan en contra nuestro, lo que quieran, ¿no? Está llamando Juan Bava. Atienda, Rossi, nosotros seguimos al aire. Está saliendo el plantel de River. River, nos vamos a ir a Sarandí con Fernando Sapio. Queremos ver esas caras de los jugadores de River. Fer, te dejamos relatar lo que estás viviendo allí a la salida de la cancha de Arsenal. Sí, en estos momentos Salinas se abre la puerta y nos indican la gente de prensa que van a salir los jugadores. Nos pidieron nuevamente que nos alejemos por detrás de las vallas para que nadie intente hacer ninguna pregunta porque la decisión es de no hablar, como te decía anteriormente, y empieza a pasar gente del cuerpo técnico. Sale Leo Poncio en este momento, es el primero que veo. Ahí el Maleo Ferreira. Marcelo Barovero, Jonathan Maidana, todos cabizbajos sin ningún tipo de declaración. Lanzini, Pesela. Lo que hacemos siempre, ¿no? Y lo abro, Fer, mientras vemos las imágenes porque ninguno va a hablar. ¿No despreciemos el buen momento de Arsenal? Arsenal es el único equipo invicto del campeonato. Ahí vemos a Ramón Díaz, perdoname que te interrumpa, Lina. Ahí vemos a Ramón con cara de... Sí, con cara de enojado. Bastante enojado luego de un nuevo fallo arbitral. Dudoso y negativo para River porque, como decíamos antes, Fopsay, ahí sube Emiliano, el ayudante de Ramón y el hijo. Y, bueno, vemos a Federico Andrada. No tengo una posición muy buena. Está perfecto lo que estás relatando, Fer. Perfecto. Ahí viene el autor del gol, Gabriel Mercado. Vemos a Ariel Rojas y, como decías vos, se nota a los jugadores con bronca por esto que decíamos de un nuevo fallo arbitral en contra de River. Y esto lo viene marcando en la semana. Nosotros que estamos en el día a día nos dicen que están muy calientes con esto, que creen que es un año difícil en River porque recordemos que hay elecciones y tiene que ver con el tema arbitral y todo esto que marcábamos, Alina. Sí, y abro acá el juego en la mesa mientras seguimos viendo estas imágenes, si Fer me lo permite. Y le pregunto a Javi Doverti, que sigue muy de cerca el juego de River Play. O sea, luego de lo que fue la victoria de River 3 a 0 ante Tigre. Son rivales totalmente diferentes. No vamos a comparar el momento de Tigre con el momento de Arsenal, que es excelente en el momento del equipo de Gustavo Alfaro. ¿Qué pasó hoy en la cancha? ¿Qué pasó hoy en San Andí con el juego? A ver, River me parece que tuvo un muy buen primer tiempo. Polioteo. Dominando y llegando mucho más que a Arsenal. Y un segundo tiempo que se enamoró de ese triunfo parcial. A ver, Ramón Díaz empezó a entusiasmar con la idea de defender. Lo hizo contra San Lorenzo por la Copa y le fue bien. Arriesgando muchísimo, teniendo como figura a Barovero. Y hoy empezó a hacer lo mismo. Y River me parece que está tomando a través de su entrenador una postura muy riesgosa. Empezar a resignar el ataque y empezar a refugiarse cerca de su arco. Eso hoy lo pagó. Con un error arbitral o no, pero lo terminó pagando. ¿Qué les parece si pasamos a Boca? ¿Tiene algo que decir usted? Porque la llamada nos dejó... No, no, creo que... Ah, está, está correcto. Yo creo que... No, coincido bastante con... No sé, tranquilo. Es el Juan Antonio. Con el análisis que han hecho sobre el juego de River. Lo que creo es que... Me quedé con la llamada. No sabía quién era. Si era su abuela para avisarle que le pegaba con los fideos... O si era una llamada importante. No, tenía que ver con la jugada que hay una consideración generalizada. Me parece que ellos mismos, los árbitros mismos y los líneas, tienen que darse más elementos de consideración como la jugada de esta noche para tenerlo más claro. Nosotros podemos tener dudas. Ellos no. Un consulto cortito de cierre. Que hay elecciones en River. La gente no es que no va a votar a Pasarela por un fallo arbitral. Pero a Pasarela ya se bajó. Un ejemplo, digo, por si hay elecciones. No se bajó. Dijo que todavía espera la secuestra. Lo que sí no le gusta tal vez es que un vicepresidente vaya a insultar a un árbitro, a un camarín, digo, a un vestuario. Bueno, cambiamos de tema porque no haríamos un programa de cinco horas, señor. Alejandro Apo. Boca Racing ganó Boca y aquí están las imágenes en Fútbol Permitido. Este señor, eh. Es decir, bastaron solamente dos partidos para que quede claro que Gago le puede cambiar la cara a Boca. Es el cinco además de la selección. Ya está el Mundial. La Argentina tiene cinco. Dos partidos bastaron solamente. Es cierto, hoy fue el gato Maula con el mísero ratón. Pobre Racing. Después vamos a hablar un poquito de Racing. Porque una declaración de Isquia que nos llamó la atención aquí en la producción, mientras estábamos laburando para esperar el programa, dijo Zafamos. ¿Pero a qué se refiere Isquia con Zafamos? Y con que les hicieron dos. Este es el primero de Sánchez Minho. Qué golazo. Pero Boca pudo haberle hecho media docena. Tranquilamente. Medio, sí. Lo que pasa es que Boca se puso a elegir a ver de qué manera hacía el gol. Y llegó un momento en que no lo hizo el gol. Y estaba en uno a cero. Y Racing tuvo dos claras. Esta fue una. Un caballazo de Miglioni con el segundo tiempo. Con nada, ¿eh? Porque Boca siempre fue mejor. Los 90 minutos tuvo la pelota. Los 90 minutos metió presión. Los 90 minutos jugó. Yo te lo diría en campo rival. En el área rival. Pero bueno, perdió goles como esta de Gago que le da de Zurda en la puerta del área. Y después elegía, insisto, elegía la definición. Jugó muy bien Boca. La verdad que jugó mejor que con Vélez. Y lo de Racing es realmente llamativo. Porque Racing presentó, para mi gusto, un esquema de juego antiguo, lento, sin matices. No supo resolver la circunstancia, por ejemplo, de que al pibe Gómez se comiera un baile contra 3 y 4 jugadores de Boca todo el tiempo. No había ningún compañero que fuera en su auxilio. Pero si Racing fue un equipo, fue una junta de voluntades que nunca armaron un... Este fue Herbes. Nunca pudieron armar un conjunto, Elio. Sí, de todos modos, déjame volver un poquito al análisis, al juego de Boca. Porque lo que ha marcado este tiempo de Boca es el segundo partido en nueve meses, hablando del campeonato local, que Boca produce una anestesia segundo de Gigliotti. Produce un funcionamiento colectivo convincente. Y hay un pequeño detalle. Había dado la sensación el entrenador de encontrar un formato defensivo frente a Vélez, que desarma y paga una consecuencia carísima frente a Olimpo, y volvió hoy al mismo formato con Ribahir atrás. No es un detalle menor, este pudo haber sido un golazo de gol. ¿Cuál es el verdadero Boca, el que cayó en Bahía o el que ganó hoy dándole una clase de fútbol a Racing? No, la verdad que nosotros salimos igual en todas las canchas. Tenemos muchas ganas de poder pelear este campeonato. ¿El objetivo será ganar en la paternal para que a Boca lo tomen como un verdadero candidato? Sí, como te dije, nosotros toda la cancha, sea la cancha que sea, salimos a ganar y no nos importa el rival. ¿Cuánto te sirve convertir con la confianza que te dio Bianchi? Oh, importantísimo. Para mí es importante por cómo iba el partido poder haber hecho el gol. ¿Es prematuro saber para qué está Boca hoy? Boca es Boca y tiene que pelear arriba. Creo que la sacamos barata, ¿no? Creo que la superioridad de Boca fue notoria en todo sector del campo, en todas sus líneas. No tuvimos ni posibilidades de rematar al arco, ni de llegar. Perdíamos la pelota rápido. El equipo va a salir, no tengo ninguna duda de que va a salir. ¿El partido de hoy se acerca a lo ideal que Boca pretende para el campeonato, para el rendimiento? Sí, porque es importante ganar, es importante el funcionamiento. Creo que se hizo un buen partido, tuvimos muchas situaciones de gol. Creo que por ahí merecíamos también terminarla mejor la jugada. Fernando creo que está demostrando todo su nivel como jugador. Es un mediocampista que juega en la selección argentina, entonces tiene que tener un muy buen nivel. Nosotros tenemos la suerte de contar con él y entonces lo aprovechamos. A veces puede ser que uno puede pensar que se falta eficacia, pero también un poquitito de suerte a veces es necesario, porque las pelotas que pasan al lado del palo, que pegan en un pie, que pegan en el otro. Hoy no sé, no sé si no nos habremos creado arriba de 10 situaciones de gol. E irnos con dos solos, pienso yo que a uno lo frustra un poco, pero vamos a hacer un chiste, ¿no? Si María Teresa está contenta. Habla María Teresa. Ataquemos por favor. Bochazos, 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 todas las salidas. No hay gol, jamás. Ni una sola jugada de gol. Ni una sola jugada asuciada. Ni un desborde y centro. Carlos, ¿qué me vas a decir después del partido de hoy? Si María Teresa está contenta. Carlos, ¿cómo les va? Tal vez con dos se arregla. Bueno, ya circuló en todas las redes el doblaje de María Teresa hablando de... ¿Sabes qué? Algo de Boca. El conductor de Boca fue Gago. Gago fue la discusión que tengo siempre con Javi. Fue el enganche, el enlace, el organizador de juego. Digamos, jugando en una posición un poquito más retrasada de la que juega Román, por ejemplo. Y también tiene razón Bianchi. El único defecto que Boca tuvo hoy fue la ineficacia. Porque pudo haberle ganado... Y empezaron a tocar. Y buscaban la definición. ¿Cuántos tacos hubo en todo partido? Cualquier cantidad de tacos, de lujos. Tiraban, tiraban. El Burrito Martínez es un gran primer tiempo. Hubo un gran partido del Edesma. Porque además Gago contagió al Edesma, Méndez. Hubo gente que jugó muy bien. Y la sinceridad de Ischia, ¿no? Pudo ser algo peor. Ninguna excusa. Ninguna excusa. No pudimos patear al arco. Y dijo, y tuvimos suerte de perder dos a cero. La sacamos barata. Hace mucho que no veo un rival en cancha de Boca jugar como jugó Racing. Hace mucho que no veo un reconocimiento de un entrenador de un equipo grande como Racing. Como el que tuvo Ischia. Fue llamativo lo bajo de Racing. Perdiendo todas las pelotas divididas. Perdiendo todas las pelotas en velocidad. Perdiendo todos los mano a mano. Una diferencia notable, digamos. Hoy, Gago deslumbro. Pero también jugó bien Méndez. También jugó bien Herbes. Jugaron bien todos. Se le agarró el Cata Díaz. Fue realmente llamativo lo bajo de Racing. Eso era otro tema que ahora iba a tocar. Y suba. O sea, de la mala suerte. O sea, esto lo hablamos. Cuando Boca pierde con Olimpo 3 a 0. No estaba Gago. Tenía jugadores afectados a la selección. Tuvo que cambiar el esquema. Porque todo se modificaba. Está claro que esas piezas la van a tener que... Claro, dejame terminar. Pero en la mala suerte de Bianchi. Ahora se le lesiona el Cata Díaz. Y como Bianchi decía en la conferencia de prensa. Tiene por lo menos 3 semanas de recuperación en Cata Díaz. Y el Cata Díaz es una pieza clave en la defensa de Boca. ¿Algo para destacar? Otra vez tiene que modificar todo. Esa es mala suerte. Es el tema de... No hay mala suerte. No importa. Yo no creo tanto en eso. Y suba no sabe tan bien en la gravedad de la lesión. Yo no puedo decir que si tenés una lesión muscular es por algo. O te pasó algo. O hasta el límite. O hasta el límite. Lo hiciste en la temporada. O te fue malo. Nada. Puedo para el pasado. Juega bien de local. Y de afuera no. Afuera gana un solo partido. Ya dijimos el de Belgrano de Córdoba. Gana uno. Boca no espató. Gana y pierde. Gana y pierde. Gana y pierde. Gana y pierde. Afuera. Disculpame. El ganó afuera es el de Belgrano. Exacto. Elio. Hoy comentaban en la transmisión Fernando Passini y apoyándose en Córdoba. Que la formación de la defensa en el final de Boca ni siquiera había hecho un entrenamiento. Con lo cual esta versología del trabajo a largo plazo. A veces tiene bastante poco que ver con la realidad. De pronto Boca encuentra una defensa confiable en cuatro jugadores que nunca ni siquiera entrenaron una vez juntos a lo largo de cuatro meses. Encuentra un momento confiable con un rival muy pobre. Sí, sí, sí. Después, ¿qué pasa? Te toca jugar con esa defensa que no ha tenido ni diez minutos en un partido y empata o pierde. ¿Y qué vamos haciendo? ¿Y qué querés? Y estuvo con una defensa que no jugó ni diez minutos. Entonces también va el rival. No, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que normalmente los equipos de Bianchi, si en algo vos podías poner las manos en el fuego, es que eran indestructibles desde el punto de vista defensivo. ¿Qué ha pasado? Hoy se le lesionan dos jugadores. No es que se le ocurrió armar la defensa de esa forma. Se le lesionan dos jugadores y tuvo que ir cambiando pistas con lo que tenía. Pero digo, hoy, la prueba de Boca, el buen juego de Boca, es un gran... Dividamos porcentajes, el porcentaje de Boca Juniors teniendo una buena actuación contra quien se encuentra. Como dice Javier, se ha encontrado con un Racing, muchacho, que dio nada. Nacho, el eje del análisis lo estamos haciendo sobre Boca. No nos olvidemos de Racing, que es un equipo grande del fútbol argentino. No me podés decir que Racing jugó bien. Yo creo que Boca redujo a Racing a cenizas. Yo creo que Racing jugó como jugó... Pero quiero decir esto. Sin duda, primero porque... Alina, perdón. Dale. Primero porque Boca debía, en cancha de Boca, recuperarse del sopapo de la semana pasada. En primera instancia, contra quien sea. Analizamos el altibajo de Boca, ¿no? Bien contra Vélez, mal contra Olimpo, bien contra Racing. Racing venía de jugar mal, pero había jugado muy bien frente a Lanús, había dejado con técnico nuevo... Sí, pero no jugó así ahora. En un clásico era para recuperarse. Es un clásico. Hubo mejor. Pero con Lanús, ya venía de una serie de partidos. Ahí era el tercer partido en 15 días que había jugado con Lanús. Tres partidos con una particularidad. Y el primer, lo digo, había jugado bien. En los tres partidos con Lanús había presentado un técnico distinto en cada uno. Y en el partido de su bel día, Racing había jugado muy bien. Muy bien. Sí. Que después se comió dos goles de dos ataques. Pero es Racing, en todo caso. No es un rival. Pero yo creo que hoy, hoy... Hoy nada. Hoy, Boca lo redujo a cenizas. Porque la presión que Boca le hizo en el medio, a Depol, a la salida de los laterales... No la tocaban. No, sabe lo que fue. O sea... Chavo, lo que vos me decís es que Racing se haya ausentado en la cancha es producto de un juego de... Hay una parte, hay una parte, hay otra parte... Elio, a ver qué dice él. Yo tengo un mantis. A mí me parece que, del mismo modo, como a veces uno le reconoce y le da la derecha a los entrenadores cuando suben un par de pibes, uno o dos chicos, que pasan inadvertidos por el buen juego cuando las cosas van bien, exactamente lo contrario se produce y se manifiesta groseramente, como le pasó a Racing hoy, cuando las cosas van mal. Es decir, los chicos parecen... No chicos. Parecen recién... Porque también la CADE tuvo que jugar con... Improvisar jugadores que hacían su presentación esta tarde, esta tarde noche contra Boca. Había que presentarse, salir a la cancha, jugar por primera o segunda vez en la primera división de Racing, contra Boca, viniendo de cambio de técnico... Pero, ¿qué tiene que ver la camiseta, Chavo? ¿Qué tiene que ver la camiseta? La camiseta, la camiseta más importante, la camiseta más importante probablemente históricamente del fútbol argentino, rodó escaleras abajo, perdido con Banfield ayer. Acá vamos a entrar en los matices de la camiseta. Bueno, de eso hablamos ahora. Bueno, tenés razón, empató. Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que cuando hablaba de Boca lo redujo, digo... Boca le atacó. Le atacó, quiero decir, lo neutralizó. La creación de fútbol. Le rodeó a Depol, lo encerró y no lo dejó jugar. Lo atacó a Pelletieri. Jugó solo, esto también es un error del armado del equipo. Solo, contra, le desmagago, no tenía recursos. Y después lo atacó por el lado del lateral derecho. Ahí le juntó gente y Racing no pudo, no supo, no se... Claro, no, no, no dio recursos. Yo creo que no. Lo atacó por todos lados. No fue táctico. Lo pasó por arriba en cada jugada. Eso es virtud. No podía hacer dos pases seguidos. No hay táctica atrás. Eso sí. A ver, a vos te parece que si todos los ataques de primer tiempo son por el mismo lugar, a vos te parece que no es táctico. A vos te parece que Sánchez Miño, Gago... Me parece que si Gómez no puede ganar ninguna protagonidad. El Burrito Martínez, vos sos de izquierda. Cada vez que nunca lo pasan, no es táctico. ¿Vamos independientes? Justo. De uno que le va muy mal en la Avellaneda, el otro que está en la Ave, va mejorando. Al menos parece. Sí, el equipo de Felipe está un poco mejor. Empató con Banfield, perdía y empató. A ver. Vemos las imágenes. En realidad no habría que utilizarlas. Si tenés una buena conducción y los jugadores interpretan que vos llevas el partido adelante con buen diálogo, intudablemente que ojalá no lo podamos usar. Señores, aquí está Independiente desde Felipe. A ver, vamos a ver que empezamos con la parte positiva. La parte positiva es que hace tres partidos que no pierde, que contra dos rivales directos por el ascenso logró cuatro de seis puntos, que son Huracán y Banfield. Pero a mí, la verdad, no me gusta cómo juega. A mí, digamos, no es que no me guste, porque ya no importa a nadie qué me gusta o qué no me gusta. Claro. Yo creo que juega mal. Juega mal, juega equivocado, juega nervioso, juega apurado. Bueno, Diego, yo lo que advierto es que ante los traspiés de las primeras fechas, Independiente quiere ascender en todas las fechas. ¿Entendés lo que quiero? O sea, si gano haciendo, no. Ahora quedan treinta y pico, treinta y siete partidos. Treinta y seis partidos. Independiente juega con ese nerviosismo pensando que si le ganaba a Banfield ascendía, como despertar de una pesadilla. Y bueno, hay que elaborarlo de otra forma. Yo creo que Banfield tiene mejor plantel y mejor equipo que Independiente. Y mejor propuesta. Eso es muy gratis. Bueno, está bien. Pero propuesta acá. Es un yerro de Vallés este, ¿verdad? Sí, porque el pase no fue bueno. El pase no había sido bueno. Pero lo que digo es, se veía tal vez que el enhebrado de jugadas de Banfield tenía un poco más de control que el de Independiente. Acaba de decir que se había logrado llegar primero que Chávez, pero bueno, quiso verse el arquero. El paso estaba alto, la cancha estaba mojada, qué sé yo. Y Chávez llegó y convirtió el gol. Rodríguez había tenido algunas atajadas. Independiente, cuando digo que está nervioso y apurado. Independiente, errando pase de dos metros. Amonestado al delete. Sí. Al delete va a ser expulsado. Acá pasa lo de no ir. No ir va abajo. Debió ser expulsado, Chávez. Está amonestado no ir. Y le iba a sacar a segunda amarilla. El árbitro va hasta ese lugar con la amarilla en la mano. Y después no ir. Sale en el carrito y el árbitro guarda la amarilla y no la amonesta. Con lo cual, Almeida vivo lo cambió inmediatamente cuando salió con el carro. Yo creo que lo iba a echar. Una atajada de Bolonia increíble esta a Mancuello. Sí, a Mancuello. Una atajada increíble. Y va a tener otra atajada. Mancuello que se lesionó de mañana. Con Villar pasó algo parecido en el partido de Boca Racing. Que lo sacó Izquierda en el primer tiempo. Acá dice que no fue... Sí, lo amonestaron dos veces. No sé, yo tenía... Para mí no lo amonestaron dos veces. No lo vimos. Acá cobraron, ¿sabes? Que para mí... Son muy finitas. ¿Sabes qué pasa? La regla dice que se cobra según la parte... Más adelantada. Con la que puede impactar la pelota y de la rodilla adelantada. Claro, por eso, la ley del offside... Hay que entender... Acá lo echaron al derete. Al derete, de Dios. Para mi punto de vista, si no se le suma el tema del apoyo de la tecnología para los fuera de juego, pues bien, vamos a tener un montón de goles que no son y un montón de goles que no van a hacer. Acá estuvo bien echado al derete. Fue muy duro, estaba amonestado. Todos los partidos lo amonestan. Sí, acá fue terrible. Quiero decir que está lesionando Mancuello. Esto es lo que trataba de decir antes. Sí. Y que mañana, el martes, no va a jugar en la cancha de gimnasia frente a Villa Zangaro. Acá está el gol. Que el gol es de Cáceres. Cáceres la toca antes de que entre. Está bien lo que hace Cáceres. Acompaña la jugada, ve, advierte por el rabillo del ojo que va a enfriar al lado. Pero acá... Montenegro. Lo mal que jugó Montenegro. Es inimaginable. Pero Chavo, acá hay que ver cómo hubo un cambio, cómo independiente, con la expulsión del derete, fue como un sopapo que le hayan dado. Y fue a por más. Lo obligó a Banfield. Yo creo que Banfield se durmió. Sí, se durmió. Bueno, se enamoró. Banfield, porque todos tenemos en la memoria los ataques de Banfield, el final del tiro en el palo. Pero Banfield atacó después del empate independiente. Exactamente. Y el empate independiente, que fue una jugada en un FAO que para mí no existió, que estuvo mal cobrado. La realidad es que después en el tiro libre se duerme. Se duerme Banfield y Montenegro le gana la espalda a la zona de Tagliafico y toca el gol. Y ahí le toca, pero muy mal parado, independiente. Chávez, un muy bien Nico Domingo, aquí en el medio tenía de suplete en River. La sensación térmica del partido termina siendo que para Independiente es un resultado bueno, pero no es un resultado. Pero en la sumatoria de puntos no es bueno el resultado. ¿Sabés por qué sirve? Porque le ganó a Huracán. Como le ganó a Huracán, digamos que este resultado le sirve. Exactamente. Le sirve porque a como se dio el partido que lo pudo perder por la situación que tuvo Banfield, está bien el empate. Está bien para mí. La jugada, nos pasamos de largo la jugada de Salcedo. Para mí está bien echado. Me dicen, no tenía intención, no lo vio el que venía. Fue temerario. La intención no importa. Le dio una patada en la cabeza. Si vos le mandás la pierna muy arriba, podés lastimar a alguien, digamos. Esto está claro. Arano. Y esta jugada es la última del partido. Yo creo que era aguantarlo un poquito más y toque atrás para Menendez. Te espero de acá. Hicieron un partido bárbaro. Muy bien. ¿Qué es lo que te deja más conforme de la actuación de hoy? La actitud y el juego. Todo. ¿Están para pelear? ¿Están para que el equipo se solidifique? Siempre. Siempre vamos a pelear. Siempre. Enfrente había un gran rival, con buenos jugadores, con un excelente técnico. Fue un buen espectáculo. ¿Qué le faltaba a Anfield para ganar? Definir el partido. Tuvimos 6, 7 acciones claras de gol. ¿Rolfi o es tuyo el gol? No sé, no lo digo. Ojalá que sea Rolfi. La verdad que hizo todo él para hacer gol. Cambió el técnico. Es prematuro, pero ¿para qué están? ¿Para qué te animás a decir que están? No. Para la pelea del ascenso, obviamente, que es lo que quieren todos. Chavo, querías decir algo. A ver. Pizano es un jugador para seguir. La gente cree que es Bochini. La desesperación. Hay que esperar. Es un pibe que juega bien. Hay que tener paciencia en cara. No tiene miedo. En fin. La segunda es una niñita sobre Almeida. Almeida evolucionó como entrenador. Su equipo juega bien. Dispuso dos armados distintos en el mismo partido. Es un equipo con buenos jugadores. Los jugadores los eligió él. El proyecto es de él. Y me alegra mucho. ¿No lo considerabas un buen entrenador? Sí, pero el River por el que hoy tenía su imagen con su salida. Se bancó todo. Hizo el curso con River en la B. Después se fue de una manera poco clara. Almeida es un pibe que tiene muchas inquietudes y el proyecto que está haciendo Manfield es buenísimo. No se casa con ningún esquema. Hace varios en el mismo partido. Eligió buenos jugadores. Le dio segunda oportunidad a tipos como Nico Domingo o el ecuatoriano Casares. Un saludo para Matías que la verdad hizo un trabajo y tiene un equipo como para ascender. Saludamos a Rodolfo. A Rodolfo, claro. Hola, ¿cómo les va? Que estuvo haciendo esa gran día Arsenal-River. Bien que sea. Ya hablaron de River. Ya hablamos. Pero vamos a volver a hablar de todos. Hablamos siempre. Ahora vamos a hablar de Newell's. Si hay algo que hacemos acá es hablar. Hablamos de Newell's que le ganó Olimpo 2 a 1. Perdía 1 a 0. Ajustada victoria del único puntero del campeonato. A los 35 minutos daba... Este partido lo comentaste vos, Ale. Sí. Te estuve escuchando atentamente con Fernando Lillardi que le mandamos un abrazo. Con autoridad cabeceaba Musto. Musto. Abrió la pelota a Martínez, la fue a buscar él y definió. Ganaba Olimpo 1 a 0. Y hasta ese momento te escuchaba con mucha atención y coincidía. Newell's jugaba con una paciencia como que sabía que lo iba a dar vuelta. Sí. Y no llegaban a penetrar. Finalmente Treseguet, tras el pase y la buena integración en ataque de Figueroa. Gran gol de Newell's. Gran partido Marcos Cáceres. El lateral por la derecha, habitualmente marcador central. Pero desde la época de Martínez ya se ha afianzado en ese sector. Paraguayo es muy buen jugador. Mirá que remates los intentos de Newell's que ya se aclara en el segundo tiempo. Olimpo. Sí, sí. Lo arrinconó con este juego de posesión, de posición, de paciencia, de rotación. Y Olimpo además no lo veía con malos ojos el empate. Aquí Treseguet por una, Treseguet por dos. Y Newell's que acariciaba sin ser tan contundente, sin ser tan profundo, pero lo empezaba a doblegar, a inclinar. Ahí está el penal. Sí, sí, es claro el penal. De Moiragui es clarísimo. Sí, ninguna duda. Se olvida por un momento que está en el área Moiragui. Algo excedido Moiragui en su condición física. Un jugador de buen timing, pero que aquí, miren. Un gran momento de Maximiliano Rodríguez y además el penal perfectamente ejecutado para una victoria para Newell's impostergable. Después tenía que ver lo que pasara con los otros equipos que jugaban el domingo. Pero vos, defensor, no podés estirar el brazo con el jugador de frente. Es una inocentada defensiva. Para mí es un acto instintivo. Eh, Ale. Sí, sí. Estás en el área chile. Mirá que Caño hizo acá. Estás en el área chile. Pienso que bueno, en lo global hicimos un buen partido y bueno, merecimos la victoria. Fue difícil, pero lo importante después de la derrota contra Vélez, bueno, mostrar otra imagen. La verdad que estoy cerca de algo muy importante en lo personal, que son llegar a los 300 goles, pero de llegar con esta camiseta. Nos vamos a ver lo que sucedía con Lanús y Argentinos Juniors. Un Lanús que venía a igualar con Racing. Argentinos que llegaba como líder, el equipo de Ricardo Caruso Lombardi que quería conservar el liderazgo. Venía a ganarle al Boys, pero... No vale eso. ¿Qué pasó con el Dream Team de ese técnico que se recibió dentro de la cancha por usar esos jugadores que con poco hizo mucho? Cuatro. Lautaro Acosta se escapa por izquierda después de un paseo de Santiago Silva. Le pide a muerte a la derecha al cuadro de Villanueva. ¿Qué equipo es de Caruso? Lo estás esperando detrás de la esquina. Claro, vos lo estás esperando detrás de un árbol. ¿Qué equipo? Ahí lo vemos. A Ricardo Caruso Lombardi dando indicaciones. Bueno, pero acá está la vieja discusión que tenemos siempre, que son los méritos del equipo que metió cuatro goles y que jugó un fútbol pulsante, profundo, seguro, y eso también... Alejo, la semana pasada era Bayern Múnich, argentino. Lo planteaban como el ganador de... Nadie dijo. Pero perdoname, ha juntado trece puntos en el carril. Ahí está Guillermo. ¿Vos cuántos tiene? Doce. Ah, ¿y argentino? Bueno, entonces vos, pero vos estás adjetivizando los equipos. Me quedaba argentinos en cancha porque era el técnico. Lo año pasado, la semana pasada era el equipo puntero. Jugar dominando a Triverio y Bollero jugaban argentinos. Esa, nada. Boca tiene un planteo que juega acá o que juega en la selección argentina. Atención a esta jugada y le pregunto a todos, porque termina siendo polémica. Empezaba el segundo tiempo, corrían cinco minutos aproximadamente. Y la pregunta es si hay penal sobre Rodrigo Gómez. Ahí. Sí. Para mí hay penal. En 2007, así. Sí, sí. Acá lo vemos. Sigamos al defensor, sigamos al defensor. Sí, penal. Es penal. Se lo lleva puesto. Se lo hacen a Maxi Rodríguez, cobran penales. Y si se lo hacen y llegan a ser a Teo Gutiérrez. ¡No! Teo Gutiérrez lo deportan. Lo deportan. Lo deportan. Lo deportan. Le meten un arma en el bolso. El centro de Somoza, la bajada de pecho de Santiago Silva y le pegaba fuerte, ¿eh? Para que Millione no pueda hacer nada. Vos aclará que Lanús juega sin doble cinco, a pesar del chavo, ¿no? Está bien. Y el debate de ustedes, de jugar con o sin enganche, me parece maravilloso, porque lo van a sostener año tras año. No, ningún equipo en el mundo juega con enganche. Juega con un organizador, pero... ¡Uff! El tercero de Lanús. Esto es una goleada del centro de la derecha de Santiago Silva para Lautaro Costa. Una serie de pases. Entra Somoza. Es un golazo. Por el centro del área y le pega con una gran velocidad, ¿eh? Los tres de Boca. Una furia única. Furia única, me encanta. ¡Qué golazo! Usted me decía, no, jugar en Lanús no me voy a jugar en Boca, porque puede ser... Fue golazo, ¿eh? Ahora, la platea de Lanús. Cuarto de Lanús. Mirá, Melano, que tranquilo. Cuarto partido te matan, ¿eh? Ay, la defensa de argentinos que se equivoca ya a esa altura. Le queda a Jorge Pereira Díaz, que la tira por abajo y centro del área para Lucas Melano. No fue el equipo siempre. Tuvo un mal partido. Son esos partidos malos que uno tiene siempre en el campeonato. En mérito de Lanús también. Nos tocó perder y perdimos bien, perdimos muy bien. Creo que hoy jugamos muy bien. Desde el primer minuto hasta el último fuimos superiores y lo tuvimos en el resultado. ¿Cuándo, como hoy, puede pelear Lanús? Todavía muy temprano. Después de la mitad del torneo, un poquito más te digo. Bueno, perdón, quiero elogiarlo a Caruso Lombardi. Perfecto. Dijo, nos toca algunos partidos, nos jugamos bien, nos superó el rival, nos ganó perfecto. Cuatro a cero es contundente, no hay duda. Y esto es una advertencia, porque la próxima fecha argentinos recibe a Boca. Y tocado el orgullo Caruso Lombardi, después de un 4-0 en contra, va a ser un partido bastante complicado para Boca. A San Lorenzo que hizo un gran partido a Argentinos Juniors y se le ganó muy bien, ojo. Es el antecedente que tenemos con Argentinos con un grande. Igual cuando uno ve la tabla de Lanús, decime. Me quedé pensando porque vi el partido ayer y vi la... Traté de prestarle atención específicamente a la actuación de Treseguet. Ese Treseguet que jugó ayer en Lulz es más que Andrada, es menos, perdón, es menos que Andrada, más Simeone, más... No sé... ¿Qué otro, qué otro...? Mora. Pero no jugó un gran partido, Elia. No, 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 no. Jugó correcto, pero no de lujo. Las figuras fueron Cáceres y Maxi. Mensegués. Mensegués, dos años sin jugar. Trajo a Mensegués. No, no, no. Treseguet está en una etapa de recuperaciones, no nos olvidemos. Bueno, pero por lo que se ve, también Treseguet necesitaba una etapa de recuperación. Lo que yo pregunto a partir de allí, y además atendiendo a lo que vos decís, no es que el tipo, porque además el tipo por las características del juego de Treseguet hace que vos lo necesites ahí donde apareció ayer. Hizo un gol y además metió un tiro en el travesaño que pudo haber sido, ha hecho la diferencia mayor. Lo que me pregunto es si esta versión de Treseguet, con 30 largos, es menos que Andrada, es menos que Simeone, es menos que Mora... Para la contida, sí. Menos que Teófilo es. Por lo menos lo que pienso es que menos que Teófilo es. Está claro que para Ramón Díaz es menos. Lo que yo... Yo lo que pongo en duda es la infalibilidad de los Ramones Díaz, los Charles Lacky, los... Pero eso lo sabremos con el diario del lunes a final del campeonato. Sí, Charles Lacky. Si Simeone o Andrada... La infalibilidad. Pero anduvo bien, Charles Lacky. Sí, la sé. Lo puso de dos arriba y después lo volvió a poner de cinco, se comió tres. Los técnicos tienen alguna cosa así de... Los técnicos tienen alguna cosa de gurúes. ¿Cómo? Algunos técnicos tienen alguna cosa de gurúes que alguna vez habría que quitarles. Sí. Pero... Vamos a San Lorenzo. Pero hay acierto y hay... Sí. Mamarrachadas. Le propongo San Lorenzo o hoy cruz, cero a cero. Vamos a verlo. Vamos. Para ser campeón, voy a ir a hablar. Cuenta minutos, no nos tenemos que dormir, eh. 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 Dale. Dale, dale, dale. ¿Cómo te vas, bro? ¿Y eso? No. Para ser campeón hay que ganar, gritaban los hinchas. Y tenía muy claro que este era el partido. Que San Lorenzo tenía que aprovecharlo. Ahora viene sucediendo lo que le ocurre en los últimos encuentros a San Lorenzo. Juega mucho mejor que rival, domina posesión y campo de juego, pero le cuesta concretar el arco rival todo lo que crea. No hace goles. No hace goles. Salvo Cauterucho, que ahora no lo tiene. Exactamente. Por eso el graf que decía ahí, si necesita un nuevo, empieza a ser la pregunta. Los dirigentes también están planteando esta posición. Pizzi habló de que necesita un nueve. Me voy a olvidar, si no te lo digo ahora. Dale. Me dijeron que esta semana van a ir a buscar a Riaño. Que no sé si Boca se lo va a dar. Tampoco parece ser una figura rutilante, no sé si Riaño es más que Perón o que Villalba. Discutirlo con Lamens. Claro. Yo te estoy dando una información. Van a ir a buscar a Riaño. Lo que muestra es la desesperación de la necesidad de goles que tiene San Lorenzo. Pero San Lorenzo jugó bien, lo mereció. Y es llamativo lo de Goy Cruz, porque generalmente yo a Goy Cruz le elogí a lo largo de todas las campañas de estos últimos años, desde Asad y Coca en adelante, su predisposición a jugar bien, a buscar puntos por el buen juego. Bueno, ayer resignó todo, aguantó el partido, salvándose como en esta oportunidad el pase de Alan Ruiz para Villalba y aguantándolo. Lejos de lo que pregonaba históricamente en los últimos encuentros, por lo menos Martín Palermo, el fútbol histórico de hoy Cruz y lo que quería demostrar. Un poco de eso. Vos decías, San Lorenzo no hace goles. No hace goles y así todo está a un punto del líder. No hace goles pero juega bien. No está bien, ganó, ganó Rosario. Digo, cuando digo que no hace goles digo, no convierte todos los goles que debería, proporciona lo que tiene la pelota y a las situaciones que genera. Exacto. Eso quiero decir cuando digo no hace goles. Acá se dice de un penal que no existió, se pelea por un penal. Sí, es mala desesperación. Acá cortó una jugada porque había un jugador de Cruz tirado. Para mí este jugador estaba fingiendo, estaba exagerando el dolor y le paró un ataque a San Lorenzo. Y acá hubo algo curioso que es la protesta de Ortigosa y el pique cuando le iba a devolver a ver si gale la pelota. Ortigosa se interpone, rebota. Van a ver. Y le queda un jugador de San Lorenzo solo. Esto no es gol y no termina en un escándalo de casualidad. Con los 22 jugadores agarrados de trompadas. Sí, en serio. Tremendo lo que pasó. Yo terminaría con el famoso fair play y cortar el partido. Déjate probar, chico. Rechaza y pega en Ortigosa. Está militado, mirálo. Claro, es muy curioso todo eso. Además Ortigosa interpreta que le tienen que dar la pelota a San Lorenzo. Ortigosa dice que estaba cansado, que no corría más el fair play, que se estaban tirando. ¿Es algo que podemos discutir largo después? ¿Hay mano de Sigali acá? No me pareció. Por lo menos no tiene ninguna intención. No parece intencional. De espalda la pelota. No hay ninguna intención. ¿Qué es lo que discutían? No, ellos querían que le vuelva la pelota y para mí no teníamos que volver. Por eso yo quería que la disputemos. No sé qué cobró porque la pelota era de nosotros y quería Ortigosa, quería que se la demos. Pero si era en el arco de ellos, tampoco le íbamos a dar. Ellos no le iban a dar a nosotros. Bueno, así que se armó un quilombito ahí. Pero bueno, por suerte zafamos. Le quedó la pelota a ellos, casi convierten. Pero bueno, la verdad que nos llevó a un punto muy importante. ¿Se complica jugar sin un 9 de un referente de área? No, no es ese el motivo. Se nos complica porque es difícil y los rivales también juegan y tienen buenos equipos. Por ahí nos apresuramos en algunos pasajes en querer terminar la jugada y no elaborarla con mayor paciencia. Es una noche de la sinceridad de los entrenadores. Sí, y me gusta. Porque Pizzi es fenómeno, dice. Lo que pasa es que están los valores también del rival. Y Godoy Cruz, para Godoy Cruz cada partido es una final. Por eso valoraban el pool. Es increíble la posición en la que se encuentra Godoy Cruz en cuanto a los promedios se refiere. Porque no coincide. El fútbol, lo que muestra la actualidad por campañas anteriores. Hay una fantasía de Godoy Cruz a Cochapa de que la rompe todos los partidos. Y la verdad, jugó las últimas dos temporadas. Sí, no lo está dando bien. ¿Quién? Más allá de que yo creo que Paralmos sí está haciendo un buen trabajo. Godoy Cruz, decís que jugaba. Viene arriba Godoy Cruz. ¿Cómo? Godoy Cruz venía siempre de mitad de la tabla para arriba y bastante más arriba. Es una fantasía. No, no son los números. No, eso es una buena campaña. Pero si te has comprometido. Había mejorado mucho con Palacio. Sí, ahora sí. Sí, pero está comprometido de descenso. Pero no es perfil de equipo que está por descender. No es perfil de equipo de descenso. No es equipo que juega mal. Está complicado, ¿verdad? Me decís que vino los números, vino los números. Tiene un promedio de descenso. Hay que jugar y hay una pausa. Hay que jugar. Ah, ¿querés jugar? No, vos no. Hay una pausa, sí. Vos no podés jugar. ¿No? No. No, sin podés jugar. Muchas gracias. Es más, después te los doy a vos. Hoy no te doy nada. Epa. ¿Escuchaste? Quedá tranquila. Ah, bueno. Mucho mejor ese suéter. Dios mío. Después tengo otro juego para ver. Dale. En este mes tu mejor opción es jugar con Maradona. Todas las semanas ganá millones de pesos. Además, el domingo 15 de septiembre festejamos el mes de la primavera y la juventud con el bingo que juega el país. En la jugada de Fortunato gana un cero kilómetro más 50 mil pesos. Juga con Maradona reparte 170 mil pesos todas las semanas y en el gol de oro y la yapa. Juga con Maradona el bingo que despierta pasiones. Mira. Juga con Maradona en septiembre te regala millones de pesos y un cero kilómetro. Y el domingo 15 festejamos la primavera con extraordinarios 5 millones de pesos en el primer premio. Y en la jugada de Fortunato al cero kilómetro más 50 mil pesos. Suba una moto. Juga con Maradona y ganá.